Tengo unas preguntas, ¿cuál es la diferencia entre una toalla y un protector? El protector es para utilizarlo siempre, o sea, todos los días, ¿no? Y la toalla es cuando ya tienes el ciclo menstrual. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! La toalla es cuando tienes el periodo para que absorba la sangre que sale. Y el protector es para proteger como esos días antes o días después de que ya se quitó. La toalla, lo que tengo entendido en mi ignorancia, no sé. ¡Esto no era parte del trato! Es que es más absorbente, entonces le sirve a las niñas cuando están en sus días. Y el protector es de uso diario, que como su nombre lo indica, puede protegerlas para cualquier calamidad que puedan tener en el uso diario. Bien pensado, Woody. El protector... El protector y la toalla. ¡Listo! Una tecnidad más tarde.